El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de julio del 2023. A cargo de la presentación, estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconomia. Primeramente, vamos a la parte de tasas de interés, donde observamos que no hubo cambios significativos en el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional, que se ubica en el 15,29%. En cuanto a las tasas por segmentos de préstamo, observamos que los préstamos en moneda nacional de consumo tuvieron un descendo en su promedio y actualmente alcanzan el 21,7%. Los préstamos comerciales tuvieron un aumento y alcanzan el 13,53% de promedio. Los préstamos para la vivienda tuvieron un descenso y alcanzan el 10,66% y los préstamos para desarrollo se redujeron y alcanzan el 10,13%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional, observamos que el promedio se incrementó y alcanza actualmente el 5,23%. En cuanto a las tasas por plazo, observamos que la tasa promedio ponderada de las OCDE en moneda nacional se incrementó y alcanza el 9,15%. Los depósitos a la vista permanecieron prácticamente sin cambio y alcanzan el 0,75% y los depósitos a plazos tuvieron una reducción y alcanzan el 6,26%. En cuanto a la curva de rendimiento de los OCDE en moneda extranjera, observamos que la curva de rendimiento se encuentra por encima, al presente mes se encuentra por encima de la curva correspondiente al mes anterior para todos los plazos, excepto para los OCDE con plazo menor a 365 días. En cuanto al promedio ponderado de las tasas de actividad en moneda extranjera, esta tuvo un leve aumento y alcanza el 7,98%. La tasa promedio ponderada de los préstamos de consumo en moneda extranjera se redujo y alcanza el 8,34%. El promedio de los préstamos comerciales aumentó y alcanza el 8,21%. Los préstamos para la BINAP tuvieron un aumento y alcanza el 9,41% y los préstamos para el desarrollo se redujeron y alcanza el 7,39%. En cuanto a las tasas pasivas promedio ponderada de la moneda extranjera, esta tuvo un aumento y alcanza el 3,21%. El promedio de los OCDE en moneda extranjera estuvo casi sin cambio y alcanza actualmente el 5,37%. Los depósitos a la vista se obtuvieron un comportamiento similar y alcanza el 0,43%. Los depósitos a plazo tuvieron un leve aumento y alcanza el 3,18%. En cuanto a la curva de rendimiento de los OCDE en moneda extranjera, este se encuentra por encima de la curva de rendimiento correspondiente al mes anterior, excepto para los OCDE con plazo mayor a 365 días. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, este se redujo con respecto al margen del mes pasado y alcanza el 10,07%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera correspondiente al mes de julio también se redujo y alcanza el 4,77%. En cuanto a las tasas activas por bancos, observamos que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 16,82% y la tasa mínima observada fue del 10,11%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 21,08% y la mínima fue del 10%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 29,39% y la tasa mínima fue del 11,12%. Para los préstamos personales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,96% y la tasa mínima fue del 12,04%. Para los préstamos personales de tarjeta de crédito, la tasa máxima observada fue del 18,73% y la tasa mínima fue del 14,93%. Pasando a la parte de operaciones, en el mercado bursátil, al mes de julio, el volumen negociado en el mercado bursátil fue de 3,19 billones de guaraníes. El volumen negociado por mercado, el 85,23% corresponde al mercado secundario y el 14,77% al mercado primario. El 76,03% de las operaciones registradas corresponde a operaciones de reporto y el 23,18% corresponde a operaciones de renta fija. El volumen negociado registró una variación mensual negativa de 0,68% y una variación interanual positiva de 46,90%. En cuanto a los indicadores de profundización financiera, observamos que el valor de los créditos totales del sistema financiero con respecto al PIB alcanzó el 44,99% y los depósitos alcanzaron un valor de 44,3%. La liquidez del sistema financiero se incrementó con respecto al mes anterior y alcanza el 38,14%. La rentabilidad se redujo levemente y alcanza el 19,94%. La monosidad se redujo y alcanza el 3,41% y la solvencia se mantuvo constante y alcanza el 18,35%. El 12,06% del total de los préstamos bancarios corresponde a préstamos clasificados como renovados. El 0,6% corresponde a préstamos clasificados como refinanciados y el 2% a préstamos reestructurados. El 14,66% de la cartera de préstamos bancarios corresponde a la clasificación de las tres R ya mencionadas. El 3,41% son préstamos vencidos o morosos. El 1,24% son medidas transitorias de liquidez. Y el 3,37% corresponde a los préstamos catalogados como medidas excepcionales de lucha contra el COVID. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, estos alcanzan un valor de 139,07 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 11,8%. Los depósitos totales del sistema bancario en moneda nacional al mes de julio alcanzan un valor de 73,01 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 10,19%. Los depósitos totales en moneda extranjera del sistema bancario alcanzan un valor de 9,064 millones de dólares y esto indica un crecimiento interanual del 7,14%. Los créditos totales del sistema bancario alcanzan un valor de 28,7 billones de guaraníes y esto indica un crecimiento de 10,42% interanual. Los créditos por actividad alcanzan un crecimiento de 10,32% siendo el crecimiento más significativo en la cartera de otros créditos con un crecimiento interanual de 198% interanual. Los créditos totales en moneda nacional tuvieron un crecimiento de 8,88%, siendo el crecimiento más importante en el segmento de préstamos, otros préstamos, con un crecimiento interanual de 65,99%. El segmento de préstamos de consumo se mantiene como el segmento principal receptor de préstamos en moneda nacional con el 26,99% del total de préstamos. En cuanto a los créditos en moneda extranjera, estos alcanzan un valor de 8,087 millones de dólares y esto representa un crecimiento de 5,66% interanual. Los préstamos para la agricultura se mantienen como el principal segmento receptor de préstamos en moneda extranjera del sistema bancario con un valor del 37,33,71% del total de préstamos en moneda extranjera del sistema bancario. La morosidad del sistema bancario alcanza un valor del 3,41%, siendo el segmento de otros préstamos el segmento con la morosidad más baja con una morosidad del 0,01%. El saldo de los préstamos de tarjetas de crédito desde el sistema bancario al mes de julio de 2023 alcanza un valor de 3,5 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento acumulado con respecto a septiembre de 2015 del 19,42%. En cuanto al fondeo del sistema bancario, el 84,97% del fondeo del sistema bancario corresponde a los depósitos, siendo la principal fuente y la segunda fuente más importante son los préstamos del exterior con un valor del 6,37% del total del fondeo bancario. El fondeo total en valor absoluto del sistema bancario al mes de julio de 2023 alcanza un valor de 169,8 billones de guaraníes, de estos 144,3 billones corresponde a los depósitos y 10,85 billones corresponde a préstamos del exterior. En cuanto a la evolución de los depósitos bancarios del sector privado, al mes de julio estos registraron un crecimiento interanual del 8,86% sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento interanual fue del 11,85%. Los depósitos totales en moneda nacional del sector privado alcanzaron un valor de 10,22% interanual y los depósitos en moneda extranjera crecieron 6,91%. Los créditos totales tuvieron un crecimiento del 7,35% sin efecto cambiario y con efecto cambiario el crecimiento asciende a 9,86%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 8,43% y en moneda extranjera el crecimiento fue del 5,27%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,23% mensual. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual de y desestacionalizado negativo del 0,11%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 0,57% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 0,9%. En cuanto al saldo de los préstamos de tarjetas de crédito correspondiente a bancos y financieras, alcanzó un valor de 3,8 billones de guaraníes al mes de julio de 2023 y esto representa una variación acumulada del 22,2%. El mayor crecimiento se dio en el segmento de tarjetas de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes con un crecimiento del 39,2% y el menor crecimiento fue para los préstamos de tarjetas de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes con una variación del 21,7%. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjetas de crédito al mes de julio de 2023, la morosidad alcanza un valor de 5,2%, lo que representa un descenso con respecto a septiembre de 2015 del 0,4%. El mayor descenso de la morosidad de préstamos de tarjetas de crédito se dio para los préstamos de tarjetas de crédito con un valor de 3 millones o menos y la variación fue una caída de 2,4 puntos porcentuales. Como comentarios finales, en julio de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda nacional fue similar al resultado de junio, pero fue menor al nivel de julio de 2022. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional tuvo un incremento tanto mensual como en términos interanuales. Desagregado por cartera, en moneda nacional se observaron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos para la vivienda, desarrollo y consumo. En contraste, se registró un incremento en las tasas de los préstamos comerciales. El promedio de las tasas de los CEDA en moneda nacional registrado en julio de 2023 se ubica por encima del resultado de junio de 2023 y al dato obtenido en julio de 2022. El promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda extranjera observada en julio de 2023 tuvo un leve incremento en relación al resultado de junio y fue superior a la registrada en julio de 2022. La tasa de interés pasiva en moneda extranjera se ubicó por encima de los niveles observados en junio de 2023 y julio de 2022. Analizando por carteras, se constatan aumentos mensuales en las tasas de los préstamos comerciales y para la vivienda. Por otra parte, se observaron disminuciones en las tasas promedios de los préstamos de desarrollo y consumo. Con respecto al promedio de las CEDA en moneda extranjera, este permaneció similar al resultado de junio, pero superó el nivel de julio de 2022. El saldo de los créditos bancarios en moneda extranjera mantiene una evolución estable en términos interanuales. El saldo de los créditos en moneda extranjera sigue aumentando, aunque a un menor ritmo. El saldo de los depósitos bancarios en moneda nacional también continúa expandiéndose. Los depósitos en moneda extranjera crecieron a una menor tasa interanual en el margen. Ajustados por esta cienidad, se observó una aceleración en el crecimiento de los créditos bancarios en moneda nacional. Asimismo, también se dio un crecimiento de los créditos en moneda extranjera. Por su parte, los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional mantuvieron un menor ritmo de expansión similar al del mes anterior, mientras que los depósitos en moneda extranjera crecieron a un ritmo menor.